La cosa es así, uno tiene que compatibilizar una cosa con la otra. Mucha gente lo que ha propuesto son aperturas parciales, ¿no? Porque lo que vos decías, no hay nada peor que dar una orden que no se va a cumplir, ¿no? Claro, que no se va a poder sostener, básicamente, ¿no? Que no se puede sostener, ¿no? Ese es uno de los temas que... Yo no sé hasta dónde se puede sostener, porque uno decía, bueno, hasta dónde, pues... Yo te digo, nosotros tenemos... Yo tengo 200 personas trabajando en la clínica, algo, dieta, club. Casi con el 30% de los ingresos de hace tres veces. ¿Cómo sobreviven? Claro. Estoy diciendo para dar un ejemplo personal. Como yo, hay otras, no sé cuántas pymes, ¿no? Porque somos una pyme. Sí, sí. Y bueno. A ver, le quiero hacer una pregunta sobre esto que usted dice, porque recién cuando Maru empezó a hablar, ¿no? De las distintas preocupaciones, de la presión que hay también por la salud mental, no solamente de los chicos, Maru, vos hacías referencia a los chicos, pero la tercera edad, la población de riesgo, la gente que lleva 90 días encerradas y no ven un futuro, porque la verdad es que cuando escuchan en la tele que los periodistas decimos, se evalúa volver para atrás, ¿sabés la angustia que se genera en casa al escuchar esto? Entonces, mi pregunta apuntaba a esto, doctor. La gente va y consulta, digo, usted tiene una clínica, como bien decía, que para usted es una pyme, y es una clínica que trabaja con gente de riesgo, que son los que están enfermos de obesidad. ¿Las consultas bajaron? Digo, ¿la gente dejó de ir por miedo? Sí. Nosotros en este momento, el 90%, si bien tenemos abiertos los consultorios, hay médicos, nutricionistas y psicólogos todo el tiempo, todos los días, pero las consultas mayormente se están haciendo por distancia. Porque este también es un riesgo para la población. Y hablamos de la especialidad, doctor, pero hablamos de cualquier otra especialidad, y todos los médicos coinciden con lo mismo, doctor. Con todas las otras especialidades, por eso yo no soy, por eso te dije, hay muchas pymes que están en la misma situación, o no pymes, ¿no? Que están en la misma situación, y bueno, muchos están diciendo que cuando termina todo esto, los daños colaterales, que son los producidos, bueno, corazón, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, malos seguimientos de cáncer, falta de elementos de diagnóstico, falta de imágenes, la gente o no tiene miedo o no consigue el turno, se dejan los tratamientos oncológicos, o sea, hay una cantidad de problemas muy grandes en Nueva York, se multiplicaron por ocho la cantidad de infartos que hay de muertos, gente que muere en la casa porque no va a la consulta, ¿no? Y el tema de obesidad, si bien se dice por todos los medios, es diabetes y protección de obesidad, los factores de riesgo, andá a meterle en la cabeza a la gente que la obesidad es un factor de riesgo, si ya está todo el mundo, no, es natural, está gordito, no hay ningún problema, y es un factor de riesgo, por arriba de 15, 20 kilos de exceso de peso, primero se pensaba que por arriba de 45 kilos, hoy ya hay trabajos que dicen por arriba de 20, 30 kilos de exceso de peso, aumenta el riesgo, o sea, porque la obesidad es un estado inflamatorio crónico, si a eso le sumo el estado inflamatorio que le produce el COVID, primero, se contagia más fácil, tienen menos defensa, las personas con cerveza tienen más de todas las infecciones, se contagia más fácil y una vez que se contagian, el pronóstico es peor, el riesgo de intubación es mayor, la necesidad de hospitalización es mayor, pero bueno, si están todos con sobrepeso debe ser una cosa natural, y se lo naturaliza, y bueno, y la gente está comiendo más ahora encima.